...y la amistad. Algo que me gustaría hacer es hacer lo mismo que ellos, ¿no? Enseñar a otras personas como lo hicieron conmigo. Mira, aquí se armó lo que es la barra de Alianza Lima, el séptimo grone, se armó acá. Quien habla también fue parte de los fundadores del séptimo grone. Fue difícil salir de eso, pero mira, ser parte del grupo Alianza Lima y ahora pasar a una comuna a trabajar con ambas barras, ¿no? Era, al principio era complicado, pero mira, ahora ambas barras me reconocen como tal y ven en mí, por ejemplo, algo a seguir, ¿no? Y eso me orgullece bastante y me siento contento de que los chicos reconozcan que sigo siendo parte de ellos y que a pesar de todo lo que he aprovechado yo, este, no me he ido de otro lado, sigo en mi distrito, estoy acá trabajando con ellos y eso es lo más alegre para mí, ¿no? Lo más satisfactorio. Lo más satisfactorio, dice Vicente, porque él fue uno de los que estuvo al principio cuando Cijac era solo un sueño, porque él era parte de una pandilla y quiso en un momento determinado cambiar de color y ser parte de esta movida que impulsaba Rafael, porque fue coordinador de Cijac, porque aprendió gracias a una beca a enseñar a niños a dibujar, porque ahora trabaja en el municipio de Villa y apuesta por esos chicos y chicas que están en el pandillaje, porque quiere darles una oportunidad como a él se la dieron alguna vez. Aquí vivimos en una zona muy violenta, desde las familias, los padres inculcan esa violencia en sus niños, en la comunidad existe una cierta violencia de pandillaje juvenil, y todo lo que ha venido hace unos años atrás con todo esto del terrorismo ha generado en la comunidad una clase de violencia que los niños lo han captado, entonces se relacionan muy violentamente. Desde que ingresan a Cijac, una de las cosas que tratamos es de canalizar esa violencia, tratando de botarla y de construir una nueva energía de ellos. Y es lo que un poco el zanco hace mucho en este favor, porque si tú te has dado cuenta cuando comienzan a correr, comienzan ellos a generar nuevas relaciones, que no es cuando están normalmente en casa o jugando en la calle, son muy violentos al relacionarse, pero ya tienen tres, cuatro, cinco años aquí, ya es una nueva persona, ya son diferentes. No te estamos diciendo que ya no son violentos, porque es difícil dejar de ser violentos en esta sociedad, pero ya canalizan mejor sus energías. Controla ahí tu caída, Jeffrey. Muy bien. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, cuatro. ¡Cijac! ¡Un, dos, tres! ¡Cijac! Especa, trabaja y logra con gran conciencia ¡El tiempo no se detiene! ¡No te detengas! Entonces, esa es la oportunidad que nosotros vimos, exigir que trabaje con los niños. Y hasta ahora usted lo está viendo, ¿no?, que está trabajando con los niños. Más prácticamente estos niños que son de riesgo, que están metidos en el pandillaje, la drogadicción, o que han desertado de los colegios. Y ahí el Sijal ya los acoge y les enseña cómo es la danza, el teatro mismo. También tienen biblioteca, también. Y han progresado, también tienen su cabina de internet, que ellos mismos lo administran. Una de las cosas que nosotros tenemos acá en el Sijal con los jóvenes y niños es que si ellos quieren desarrollar estas habilidades aquí, estas destrezas, cada taller en cada taller, ellos tienen que ser muy buenos estudiantes. Ellos tienen que estar bien en el estudio y si no pueden solos en casa, aquí nosotros les ayudamos. Porque no puede ir separado, divorciado. Tiene que complementarse, ¿no? Sijal, casa infantil juvenil de arte y cultura. Diez años trabajando por la infancia. Adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. ¡Buena, Rodi! Tener la posibilidad de bailar, de tocar, de saltar, en fin, de ser súper creativo. ¿Y eso cómo lo has trasladado a tu vida cotidiana? ¿Tú sientes que eres distinto? Claro, siento que soy distinto, porque antes yo paraba en mi casa solo, a veces renegado porque paraba solo, pero al venir acá, me cambió totalmente, porque acá aprendí a ser amigo y aprendí a ser solidario, respetuoso. O sea, como no lo era tanto porque no tenía muchos amigos y no sabía cómo tratar a la gente. O sea, acá aprendí a ser solidario, respetuoso y aprendí muchas cosas acá que me enseñaron también. Muy bien. La postura. Creo y fundo el Cihad con otros amigos con esa intención justamente de poder ver de qué manera desde el arte podemos ayudar justamente a que otros chicos que tienen problemas, vienen de familias bastante conflictivas, difíciles, puedan encontrar una oportunidad, un espacio en el cual de alguna manera les contribuya a ser mejores personas y encuentren la posibilidad tal vez de poder, entre esos problemas, poder visualizar una esperanza, un futuro, vislumbra algo positivo para ellos mismos. Generarte es una asociación de artistas que realizan proyectos artísticos encaminados directamente a la transformación social. Generarte se fundó, empezó en el año 2004, empezó con un proyecto y luego ya oficializamos Generarte. Digamos que primero nació el hijo y luego los papás se casaron. Nuestros proyectos son diversos, tienen que ver con el área pedagógica, con el área de creación de espectáculos y estamos empezando un trabajo con mujeres. ¡Pugyay! 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 Estos proyectos, el más fuerte es Pugyay, que es el proyecto donde estamos ahora, en las Nomas de Carabayillo, pero tenemos también otro tipo de trabajos. Nosotros trabajamos a partir de lo que los chicos son, a partir de su identidad, de su historia, de los recursos que nos brinda la comunidad, de los elementos que tiene la comunidad, a partir de los padres también, porque cada padre es una historia diferente, los padres traen sus historias, su música, sus vivencias y los chicos, a partir de lo que los padres van trayendo, van también valorando, su identidad van valorando y descubriendo y redescubriéndose también. Lo primero fue la decisión de usar, por ejemplo, una zampoña en el trabajo con los chicos. La zampoña es un instrumento muy antiguo, de miles, me atrevía a decir, tres o cuatro mil años de antigüedad, y que tiene una particularidad, que es que tiene dos partes, es decir, que se necesitan dos personas para que puedan tocar. Claro, los músicos de música latinoamericana tocan los dos, pero la manera tradicional de hacerlo es en comunidad también, con los chicos. Entonces, tenemos un grupo de zampoñeros, de chicos, que tocan la mitad, tocan una parte de la zampoña y la otra mitad de la otra. De tal manera, que si yo no dependo, converso, me comunico, establezco un vínculo con los demás, no puedo soplar yo solo. Esa es la manera de hacerlo. Todos son hijos de migrantes.